A.M.X, el orfanato Danza Kuduro Luchando La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Los calientes del sol que se te metió y no te deja quieta ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en pie Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Oh, muyШ freakin murio, bail contraste una locura Lorena, play a mi un lado, de quien va a y ir a pedir a depender Quiero querer ser mundo, palanzar una locura Lorena, play a mi a un lado, de quien va a dir a depender ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es para quebrar cultura! ¡Vamos a danzar cultura! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Se llamó el amor! ¡No lo irá! ¡Ven a danzar cultura! ¡Oh, oh, oh! ¡La mano arriba! ¡Cintura sola! ¡Dame la vuelta! ¡Danza cultura! ¡No te canse ahora! ¡Que tú solo empiezas! ¡Mueve la cabeza! ¡Danza Kuduro! ¡La mano arriba! ¡Cintura sola! ¡Dame la vuelta! ¡Danza Kuduro! ¡No te canse ahora! ¡Que tú solo empiezas! ¡Mueve la cabeza! ¡Danza Kuduro! ¡Balanza! ¡Qué hombre locura! ¡Morena! ¡Béllame a un lado! ¡Y que va y fica esperado! ¡Mueve la cabeza! ¡Mueve la cabeza! ¡Mueve la cabeza!